Llegó la hora Aquí está la proteína Whey Gold Standard de Optimum Nutrition Una de las proteínas más vendidas a nivel mundial Aquí está su tapa contramarcada y su sello de autenticidad Sabor a vainilla 24 gramos de proteína 31 gramos el servicio 29 servicios aproximadamente 31 gramos el scoop De 6 a 8 onzas en agua para preparar la bebida y batir 30 segundos Estamos destapando Vamos a quitar la tapa y oh sorpresa Nos confundimos bastante porque no encontramos el termosellado Directamente en el envase Y aquí encontramos por fin esta textura frente a frente Viendo una textura grumosa de altísima calidad Ahí está el termosellado, se quedó pegado a la tapa Para aquellos que ya les ha sucedido esto mismo con esta proteína Volvemos a revisar el producto buscando el scoop con ayuda de una cucharita Aquí está, miren lo impresionante El polvo realmente es muy, muy consistente Miren como se ajusta a la forma del scoop 36 gramos nos dio sirviéndolo de esa manera Deben servirlo aún más a ras para que no supere su cantidad Probándolo en seco Sentimos un sabor bastante agradable Se pega al paladar, a los dientes Como habitualmente sucede con este tipo de proteínas de suero de leche Comportamiento normal Y hacemos énfasis en la calidad de esta textura Es impresionantemente consistente Grumosa, muy, muy interesante Vamos a vertir el scoop en el agua Más o menos unas 6 a 8 onzas de agua como lo recomienda el producto Ahí pueden observar una proteína de altísima calidad Simplemente reposando en la superficie del agua Vamos ahora a diluirla batiendo aproximadamente 30 segundos Comenzamos a batir por 30 segundos Caballeros, señoritas, nervioso De esta gran responsabilidad de tomar una de las proteínas más vendidas a nivel mundial Por primera vez Y la responsabilidad de tratar de ser objetivo describiendo algo muy objetivo Que es el sabor No, que delicia Se nota, se nota absolutamente la calidad El sabor delicioso Realmente sabe a proteína de suero de leche No es muy dulce Es un sabor intermedio Muy agradable Es muy rica Muy, muy parecida a la Javai Pro Bueno Les cuento por ahí Hay unos grumitos Quizás me faltó más energía al momento de diluir Su disolución en agua La calificaríamos con Ya les digo Prácticamente Un 98% Por ahí quedó Solamente un pequeño grumo Muy buena disolución Y un sabor exquisito Se nota la calidad, muchachos Se nota la calidad Producto final de la Weigol Standard Realmente impresionante Se cumplen todas las expectativas El empaque de altísima calidad El aroma delicioso El sabor exquisito La disolución muy, muy buena Realmente cuando se compran este tipo de productos No hay nada que mirarles Una proteína de altísima calidad A ustedes les gusta que las recomendemos Proteínas Que las recomendemos Esta es una muy, muy recomendada Weigol Standard Pasó en todos los sentidos En todos, todos los sentidos Recuerden que nosotros No es que trabajemos vendiendo productos destapados No, 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 no Los destapamos Hacemos videos Y si alguien se interesa Nos dice Que les sale prácticamente a costo No, 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 no